Si bien baja por ahí un poco porque aprovechan todo antes lo que es las fiestas, el rey de mago por ahí es muy poco, pero se llama la atención con buenos descuentos, para que los que no pueden por ahí, viste, se pueda con un buen descuento. En Navidad fue pausado, la gente va buscando precio, también va mirando, entonces hay algunos que se anticipan, compran antes, después están los de último momento, pero es pausado. Los productos que por ahí los chicos los ven en la tele, eso es lo que quieren, eso es lo que más se vende siempre, pero es un poquito de todo. ¿A partir de qué precio podemos conseguir un juguete en su juguetería, María? De 10 pesos para arriba, o sea, tenés de todos los precios, de lo más barato a más caro. Y hablando de juguetes, muñecos, animados, ¿a partir de qué precio conseguimos? Y tenés diferente, tenés de 100, de 200, pues más caritos, eso dependiendo de la marca también, tal vez. Y supongo que bien, pinta bien. ¿Se vende mucho? Sí, sí, Navidad se vendió muy bien, muy bien. Y Reyes siempre, es distinto Reyes, no solo ahora, este año, sino siempre. Pienso que se va a trabajar, pero quizás no tanto como Navidad, porque siempre es distinto. O sea, Reyes, como que la gente gastó más o viaja también. ¿Y qué es lo que más lleva la gente? Y tenemos una variedad muy amplia, entonces hay de todo, cochecito de bebé, juguete, hay autos, motos, apilas, pedal, andadores, depende la cantidad de hijos que tengan. Influyen muchas cosas y como tenemos un surtido muy amplio, se vende de todo. Silvia, ¿y qué es lo que más se anda vendiendo para Reyes Magos? En Navidad se vendió bastante bien los coches a batería y control remoto. Y ahora también se están vendiendo triciclos, como siempre, nosotros siempre vendemos triciclos. ¿Se duplicó la venta respecto a Navidad? ¿Cómo fue? Hasta ahora todavía no llegamos los Reyes, pero sí, se está vendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!